Hola a todos Hola a todos, acá estoy en mi primera parada rumbo a Río de Janeiro para encontrarme con todos ustedes y bueno, quería comentarles un poco de lo que va a ser mi viaje hacia allá en este momento estoy en Uruguayana, el cruce fronterizo entre Argentina y Brasil y mañana continuaré viaje hacia la ciudad de Porto Alegre para seguir rumbo a Río quería mandarles un saludo muy grande, un abrazo muy grande y estoy en pocos días por allá